y esto fue un partido tan algo perfecto el salido recuerda que aquí la se retiró al mínimo salió de partidos 2 y 2 la cuenta para dame el picheo de elija aquí viene con esto un batazo elevado que busca sin problemas el patrullero central la atrapa es el segundo esto peligrosa la pelota va hacia la raya pico buena la pelota se fue hacia atrás el tiro rubén sosa sigue por segunda dobló para tercera y va a llegar sin problemas de pie con triple óscar gonzález y esto peña picheo aquí viene el batazo por el medio del terreno la pelota va a elegir y en las piernas de óscar gonzález viene la primera verde aquí en el tetelo vargas una por cero ganan las estrellas y esto le dice picheo aquí viene estaba alto cuatro palas aquí para el caso que va a tener y segura primera con boletos con ventana combate la otra en la cuenta de sosa la segunda base 4 4-3 la jugada, cayó Bolt, hay dos, fuera de entrada. Así que hay dos outs, va a ser limpia para las estrellas, en el tercer episodio, Junior League es el batedor club. Latine Hanson por el medio del terreno, 4-3 la jugada, cayó Lake, terminó la entrada. 2-2 el picheo de Lee aquí viene, batazo que busca hacia adelante el jardinero izquierdo, y se la lleva Gustavo Núñez, de videojuego aquí la jugada para Gustavo Núñez. Hay uno fuera de entrada. Yamaico Navarro, ahora el primer picheo conecta, un batazo, rompe nubes aquí, la busca. Finalmente, el inicialista hace la atrapada, hay dos, fuera de entrada. Picheo 2-2 el patazo, hacia el right field la busca, el patrullero derecho sin problemas, hace la atrapada, para el primero, fuera de entrada. Un batazo, no tiene el tercer avance, sin problemas. Disparo largo a primera, 5-3 la jugada, cayó Mieses. Listo, Liz, el picheo aquí viene, machucó, miren hacia adelante, Domingo Leiva en la carrera, no hace el disparo a primera, infilite aquí para Wendell Fijo. Hay hombres en segunda y primera para los toros aquí en el quinto. Le dio atrás el batazo peligroso, picó por la raya del left field. Allá corta Juvio Lecky, es sencillo el batazo para Rubén Sosa. Corriendo otra vez a Barique, es ponchado, un riflazo a segunda. Puesto fuera, en la segunda base, Rubén Sosa, intento de robo, doble matanza, amigos. Hay dos fueres de entrada. La línea por el medio, sus hitas al jardín centrado. Allá cortó la pelón del jardinero, a la segunda, el hombre de primera, la primera, Sky Ball, por un hit. El batazo que atrapa al torpedero, es segunda y la onda, y no hay disparo a la primera. Forzado en la intermedia, el tordor de la primera base, se aporta a la tercera, Jason Guzmán. Vaya Domingo Leiva, es el segundo out, del sexto episodio. El batazo entre, left center field, ahí está el jardín al izquierdo, y atrapa a la pelota, Julio Leick. Vaya así, Cristian Adávez, es el segundo out, del séptimo. Eso fue un out, y por ahí viene, el carón, el señor Juvio Leiva, que fue el hombre de primera, para la segunda, el batazo para la raya, peligroso, el paulo, la vio, el batazo para el gol, y el rey, la rey, la rey, la rey, la rey, el batazo para el gol. Yo me estaba pegando, porque es el batazo, el balón, ya espera, el alivio centrado, y lo atrapa, Va para el tercero Aucerini. Se va tirándole el disparo. Lo esperaron con la banda de música. Allá en el monumento de la calle. Se lo cantan el tercero, amigos. Se acabó el juego. Ganaron las estrellas. Ganaron las estrellas.